El Boletín Informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días y feliz comienzo de semana. Soy Laura Vargas. Un hombre murió ahogado en la playa de Atlantic Beach el sábado. Robert Hickman, de 38 años, estaba de visita en la ciudad para la boda de su hermana. Testigos dijeron que después de ser envuelto en una ola, no regresó a la superficie. Hickman fue sacado del mar inconsciente y llevado al hospital, pero luego declarado muerto a las 5.24 de la tarde. Y por otro lado, un lindo niño nació en el estacionamiento de un concesionario de automóviles aquí en Jacksonville el viernes. Los trabajadores del concesionario asistieron a la madre mientras llegaba la ambulancia. Cuando ya llegaron los paramédicos, solo tuvieron que cortar el cordón umbilical. Xavier pesó 8 libras y medió 20 pulgadas. Y un carro fue encontrado enterrado en la playa del condado de St. John's. Y creen que esto ocurrió desde los años 60. Aún no saben qué modelo ni marca es el vehículo, pero creen que esto pudo haber sucedido por el huracán Dora hace varios años. Y hoy tendremos un día soleado con temperaturas entre los 85 grados y 68 grados. Ahora un 20% de probabilidad de lluvia. En las horas de la noche, el cielo estará despejado con vientos de dirección este de 5 a 10 millas por hora. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Desperta Jacks, solo por Univision 18.